La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó de manera errónea la caída de una aeronave sobre los límites entre Monterrey, Santiago y Santa Catarina. Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que al sobrevolar la zona, un helicóptero de gobierno del estado con dirección al municipio de Rayones al auxilio de una persona lesionada por caída, visualizaron a la altura de la Huasteca y Cañón del Coahuco una aeronave desplomada. En el punto descendió un elemento de protección civil para ampliar la información del accidente. No obstante, se descubrió que la aeronave con matrícula XBGW se accidentó hace 10 años. La Dirección de Comunicación Social de Nuevo León aclaró que desde el aire es visible la nave, por lo que los elementos se confundieron y ante el temor de que el accidente haya sido reciente, decidieron explorar el hallazgo. Para Noticias.mx, Rodolfo García.